La actriz Araceli Arámbula es una de las celebridades que más likes genera en sus publicaciones de redes sociales prueba de ello la instantánea, se puede ver a la chule, con un bikini de dos piezas en color rosa, el cual deja al descubierto sus envidiables curvas y trabajada figura. Recordemos que Araceli Arámbula, siguen en contacto con sus fieles fanáticos a través de sus redes sociales, en las que cuenta con más de 3 millones de seguidores y a quienes en esta ocasión deleitó la pupila con una sensual fotografía en la que presume sus encantos con La publicación de las siguientes líneas, muchos besos. Sin duda, la artista captó la mirada de sus fieles admiradores quienes no dejaron pasar la oportunidad para regalar un corazón a la candente publicación de Araceli Arámbula y dejar su mejor comentario elogiando la belleza de la actriz. Cabe señalar que mientras algunos de sus seguidores agradecieron la generosidad de Araceli Arámbula para mostrar sus atributos, otros le recomendaron no exponerse tanto, se expone a comentarios vulgares, advirtieron, no tiene necesidad de mostrarse así. Ya tiene una elegancia y es una madre muy dedicada. Debería omitir este tipo de imágenes, expresó otra usuaria. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!